Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a una nueva partida de Afterbirth con el Godmode mod. Vamos a por el siguiente personaje que nos queda pendiente de probar, que sería directamente el penúltimo. Y se trata de uno que ocupa la posición de Lilith, y se llama en este caso Locket, y comienza con algo llamado Alma Gemela. Veamos exactamente de qué se trata. De momento, semilla aleatoria sería 6ZBFL84S. Me he quedado pensativo porque me fastidia muchísimo tener más adición de lo desconocido, cuando no sabemos lo que tenemos de vida, y lo que es más importante, teniendo como tenemos uno de los objetos que sería destino, que nos permite volar, pero también nos da un corazón eterno. Lo que me hace pensar que no debería recibir golpes porque podría perder ese corazón eterno dependiendo de la vida que tenga inicialmente, que no lo sé. Al margen de ello tenemos Inmaculada Concepción, con lo cual al recoger vida podremos activar más compañeros, y tenemos a un compañero que será nuestra Alma Gemela, según nos indicaban, pero que realmente es el Incubo, simplemente. Al margen de ello tenemos también una Laja que nos dará corazón eterno al principio de cada piso, otro motivo más para intentar no recibir daño, pero sí, lo de la vida realmente me preocupa bastante, así que comenzar con la maldición es problemático sin duda. Espero que nos la podamos quitar, sea con vela negra o sea con runa correspondiente. Podrá haber con máxima precaución, precisamente por ese motivo, y que sea lo que sea, que tengamos en este caso un viaje seguro, espero. Ahí tenemos, por ejemplo, una cagada arcoiris, que si tuviéramos mucha vida normal sería algo rico, sin duda, pero al margen de ello nos resulta un poquito inútil. Lo que sí podemos es limpiar las cagadas ya que estamos, en plan rapidito, que con nuestro compañero pues no tardamos mucho realmente, y con esto quizá sacar cagada petrificada o simplemente moneditas entre otros elementos, incluso un corazón eterno podríamos sacar, y así sabremos si efectivamente lo tenemos, tenemos que tenerlo yo creo, sí o sí. Lo que dudo es la posición, en cuanto a que si tenemos, por ejemplo, vida normal, pues va a ocupar una posición, uy, eso ha sido un poco peligroso, pero ha salido bien, correcto, y va a ocupar eso, la posición del corazón normal, y tendremos quizá por delante vida especial, esa es la cuestión, y esto viene perfecto si no fuera porque no tengo bombas, pero espero que las consigamos pronto. Sea como sea, primero voy a acabar contigo, y lo que salga de ti, tal que así, y ahora con vosotras, y ahora tranquilamente con usted señor o señora, cosa al fin y al cabo, en general, y lo que contenga en su interior, que es otra igual, pero podría haber sido alguna versión de campeón, supongo. Ah, me hace más grande, no me mola un pelo, pero ni un pelín, y por aquí tenemos el primer tesoro. Ostras, ostras, anda que, madre mía, madre mía, anda que no había posibles contenidos, en cuanto a enemigos para encontrar, que me tengo que encontrar con esto, date prisa Billy y sal de aquí, pero ya. Joder. Vale, se han disipado. Qué miedo, miedo realmente, ¿no? Pero preocupación ligera. Esto no me motiva del todo, pero bueno, espero que me ayude más que me perjudique. Y con esto, más importante, más bombas, lo cual, ahora entro por aquí, salimos, entramos, porque no voy a combatir contra esa codicia ahora mismo, y... ¿qué voy a hacer ahora? Esa es la duda. Ahora, pues, en principio, voy a bombardear por aquí, por ejemplo, tal que así, y tal que así. No es perfecto, pero es apropiado, y ahora a su vez, la habitación secreta podría estar en varias posiciones, pero lo que es más importante es que tengo que comprar una de las bombas, esta en concreto, por ejemplo, y voy a comprar esto. Digo una de ellas porque si cambio van a salir más, presuntamente por lo menos. Y esto, pues, va a estar bastante bien. Así que, hacemos así, y sea como sea, lo que tuviéramos de vida, ahora ya tenemos por delante un corazón de alma, con lo cual, más tranquilo, me quedo con diferencia. Vale. Y ahora, a su vez, como decíamos, si seguimos con el tema de esta laja, y el hecho de que tenemos un par de bombas que, apropiadamente, hemos reservado, pues podremos hacer algo muy bonito, que es, básicamente, bombita por aquí, y bombita por allá, y podemos sacar más recursos aún, y siempre que reventemos más de cuatro piedras, amortizamos y sacamos beneficio de la compra de una bomba. Y la otra ventaja es que ahora si recibo daño, pues, básicamente, podría sacar otros recursos gracias a la riñonera, y alguna cosa más, supongo que podría entrar... Sí, vamos a por la pila, por cierto, ahora que me doy cuenta, la pila puede ser útil, sí. Con lo cual, otro uso más, y otro corazón de alma. Lo único que no me gusta tanto es que en el proceso ahora vamos a encontrar, probablemente, a hambre esperándonos, pero bueno. Uy, esto no, eh. Esto no me interesa lo más mínimo. De hecho, es una habitación bastante peligrosa, ahora viendo el contenido. Así que, seamos precavidos. Ah, igualmente, pues, a veces no se puede. Las cosas salen como salen, en ese sentido. Con lo cual, me he llevado un golpecito, pero no sé si me ha golpeado un campeón o no. Aunque fuera un campeón, me he quedado todavía por delante, otro corazón de alma. Salimos primero. Y utilizamos adicto, menos mal que no lo he utilizado en el orden inverso. Pero, que he sido un poco precavido al respecto. No era porque estuviera pensando en adicto precisamente, pero... Pero también. Y sí, hacemos así. Y utilizamos. Esto me mola a mí, proyectiles que rebotan. Vale, pues me doy por satisfecho por ahora, porque tampoco podemos exprimir mucho más la situación. Podríamos, lo que he mencionado, romper más conjuntos de piedras, pero poco más. Voy a poner la bomba aquí. Vale, al lugar más sospechoso de los disponibles. Mira. Vamos a poder hacer alguna compra más. Tampoco me quiero tirar el primer piso aquí 80 años, pero... Pero eso habrá que aprovecharlo. Y un par de monedas más. ¿Correcto? Y con esto vamos a comprar un poquito extra. Más que nada porque si no compramos ahora y pasamos al siguiente piso, estamos aprovechando ya una tienda. En ese sentido de que, si vamos cambiando el contenido, eventualmente la máquina explota y ya no podemos hacer más negocios. Entonces hay negocios limitados siempre en ese aspecto. Vale, pues sí que quiero esto. Y esto también me lo podría llegar a comprar rascando un poco. Bueno, ahora mismo lo puedo tener con bombas, pero... Pero en otro caso hipotético. No me he fijado si había la venta bombas después del negocio, pero bueno. Sea como sea, sí que ha quedado dinero ahí tras recibir daño debido a la riñonera, pero poco más. Vamos a romper esto. Y vamos allá. Realmente no he hecho nada porque la seta sí que me da la vida llena. Creo que la otra no, si no me equivoco. Pero esta sí. Lo malo es que ahora soy bastante grande. Esa es la parte negativa, pero vamos, que no me importa mucho. Y con ello, esfera de tritas y nos vamos al siguiente piso. Y he estado más o menos llevando la referencia a la vida que me ponía con este libro. Así como con la seta mágica. Vale. Pues creo que hemos comenzado con un corazón de alma y el medio de destino. O sea, sí, efectivamente, vamos, comienzas en peligro. Con lo cual me alegra haber sido precavido porque podría haberse liado en cualquier momento en ese aspecto. Pero también ha estado muy bien encontrar este libro. Igualmente, aunque no hubiéramos encontrado en la tienda, hubiéramos encontrado cosas a la venta. Así que tampoco hubiera sido un problema. Pero sí, nos ha venido muy bien. Pero desde luego comienzas un poquito apurado en ese aspecto. Eso está claro. Cabeza de Krampus en lugar del libro. ¿Por qué no? Sí, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer el cambio. Porque el libro me va a dar seguridad. Pero esto me va a dar un poquito más de rapidez a limpiar ciertas habitaciones y todo eso. Así que lo voy a aprovechar. Y aquí deberíamos entrar siempre después de la tienda. Pero bueno. Ya que estamos aquí mismo, lo haremos. La pilita la voy a dejar total. No va a darme más que una casita de carga. Así que mucha diferencia no hace. Ahí está bien. Y a ver si encontramos cosas que reduzcan mi tamaño. Que siempre me gusta más ser pequeñín. No es que me guste por defecto. Sino simplemente que va a ser más práctico. Ahí tienes lo tuyo también. Y una pilita más. Pues mira. Reponemos la carga en ese sentido. Correcto. Por ahí no podemos entrar. Que tenemos demasiada vida normal. Y al margen de ello... No. Voy a dejarlo. Sí, he entrado solo para planteármelo. Pero vamos a dejarlo como está. Es un poco chorra hacerlo así. Lo sé. Que me llevaba el medio golpe. Medio golpe no. Pero golpe completo de medio corazón. Pero tengo mis dudas realmente. Porque ahora es muy fácil confiar en esto. Pero cuando vas al tramo final de la partida. Ahí empiezas a preocuparte más por sobrevivir. Pero nos quedaremos por ahora con esto. Vale. Pues esto está muy rico. Sinceramente. Lo que no está tan rico es la caja de Pandora. Cuando tienes en cuenta que estoy en el segundo piso. Si estuviera en el tercero ni tan mal. Y esto pues bueno. Por no dejarlo ahí. Que no se sienta solo. Me lo voy a llevar. Pero ya volábamos igualmente. Y como ya he comentado en ocasiones anteriores. Pues han arruinado un poco parte de su apariencia. De ese objeto. No necesariamente me gusta. Lo de que tengamos apariencia como de ahorcados. Que al fin y al cabo es lo que es. Pero lo que no me mola tanto es el hecho de que. Tenemos cuerpo completo. Cuando antes era solo la cabecita. Que era mucho más práctico a nivel de mecánica este juego. Vamos. Venga. Así me gusta. Y podría gastar bon para recoger cinco monedas. Pero lo puedo hacer en cualquier ocasión. Simplemente por. Si. Me voy a quedar con esto. Por reventar de todas formas rocas. Así que lo voy a dejar así. Y con esto al tema. A luchar contra monstruo doble. Que si le pillo bien. Zanjamos esto en un santiamen. Perfecto. Y pastillitas. De momento vamos a dejarlo ahí. Luego veremos si lo queremos o no. Entonces primero esto. Y ahora esto. Y con ello transformación al canto. Y ahora recogemos esto. Y a ver que pastillas son. Infested. Relax. Bueno. Ya me ha dado cuenta tarde. Pero bueno. No pasa nada. Ahora yo a wizard me fastidio y me hace más grande. Correcto. Pues nos iremos. Y entre que bajamos y tal y cual. Se nos pasará probablemente. Y si al entrar de nuevo. A lo del libro. He visto en el minimapa que hemos sacado una bomba al salir. A recibir daño. Por el riñón era ahí. Me hubiera venido bastante bien. Pero bueno. Entonces llegamos por aquí. Abrimos y tenemos que nos llevarían a la tienda directamente. Vamos a comenzar entrando en este caso en esta habitación. Y voy a activar esto. Tal que así. Muy bien. Y ahora sí recogemos de vuelta esa carta. Y sí que la voy a ampliar para irnos directamente para allá. Y nos encontramos con un contenido que... Realmente la vela roja está muy bien. Pero no lo quiero ahora mismo. Voy a apagar las hogueras. Ahí estamos. Y ahora cambiamos con monedas. Por lo menos un par de cambios primero. Esto sí que lo quiero. Esto no me viene mal. Y me ha salido duplicar bombas. Vale. Pues esperaremos. Pero sí que desde luego lo utilizaré después. Esto no. Y... Una más. No. Pues entonces lo voy a gastar aunque sea mal usado. Pero... Por nada dando vueltas después. Mira. Perfecto. Así nos quitamos maldiciones que son siempre muy molestas. Muy muy molestas. Con lo cual estoy satisfecho con el uso que le hemos dado a eso. Y con ello... Vale. Pues esto me va a venir bien. Lo utilizamos directamente. Y no me voy a poner a meter moneditas. Pero también podríamos sacar de ahí tanto cartas como... Algunos corazones de alma más. Y por supuesto consejos. Pero si ya es lo de menos. Eso es lo de menos. Me encantaría que tuviéramos más uso para ellos. Pero no es así ya. Lo sabemos de sobra. Vamos a hacer pasadita. Que salga giratorio suele ser bastante más incómodo. Pero bueno. Ahí ha salido bien igualmente. Y el contenido por desgracia... No me gusta mucho. Tiene su uso pero... Me gusta más la cabeza. Sí. Me fío más de ella. A pesar de que en su momento mejoraron un poquito la pluma. Pero... Confío bastante más en la cabecita. Igualmente lo recogemos y lo dejamos. Y ya está. Espera un momento. Lo único. Dos habitaciones. No está nada mal igualmente. Pero no. Prefiero la cabeza igualmente. Y nos queda por encontrar algo más importante. Pues sí. Más dinero principalmente. Y después el jefe. Porque el dinero podemos aprovecharlo para hacer alguna compra extra. Pero... No sé si realmente compraremos o no. En principio, ¿por qué no? Si podemos cambiar y que se reponga el stock, está claro que estaría bien. Y... Ah, vale. Si lo otro que está pensando es la habitación secreta. Que también tenemos que encontrarla. Que también tenemos que encontrarla. Pero tenemos que pasar junto a ella para que se nos marque. Teniendo lo que tenemos. Ese casco de minero. Entonces abrimos. Y con ello se vuelve a cerrar. Perfecto. Así me gusta. Dame unos cuantos premios. No me seas... Capullín. Cofrecito mío. De mi corazón. No te quedes... Ah, vale. Que se ha sido un poquito flojo, ¿eh? Vale. Y... Uh, rico, rico, ¿eh? Ya me hubiera conformado, sinceramente. Después de la última entrega, que ha estado bastante bien en cuanto a recursos básicos. Pero una buena cantidad. Pero ha ido más allá. Y me ha dado algo todavía más interesante. De hecho, en cuanto a interesante no lo es. En el sentido de que cause interés. Porque efectivamente es muy simple el efecto. Y muy básico. Pero interesante en cuanto a que me resulta atractivo. Para mis intereses personales y hacer más daño. Y por aquí, pues vamos a acabar con vosotros. Pues me está hablando así de gastar la carta. Para ir un poquito más rápido. Pero no me va a hacer una falta para nada. Y aquí tenemos la habitación secreta. Y en su interior. Tenemos, ¿qué? Pastillita, ¿eh? Pues realmente... No necesariamente es una mala idea a estas alturas. Sí que me quedaría sin la cabeza. Pero... Me podría sacar partido. Lo malo es que estos pisos de por sí, por parte del mod. Son bastante larguitos, más o menos. Pero... También es cierto que cuando hemos encontrado la pastilla. Tampoco lo he utilizado recientemente mucho. Y como puedo limpiar más o menos relativamente rápido. Y tengo la opción de gastar dinerito. Y así también como conseguir, por supuesto, más cosas en la habitación del tesoro. Pues... Lo voy a hacer en esta ocasión. ¿Por qué no? Aunque como digo, nos quedemos sin la cabeza. Que estaba sirviéndonos bien. Vale, pues esto me interesa mucho, sí. Esta carta. Genial. Seguro que le saco también mucho partido. Pero antes de saberlo, si lo vamos a utilizar o no, tendremos que vencer al jefe. Y habitación secreta, nada. Y a ver si llegamos pronto, ahora que hemos mirado todo lo importante. Vale, aquí lo tenemos precisamente. Y... Venga, va. Dale caña, que va a ser un poquito más rápido así. Bien, y ahora nos metemos. Vale, pues para ti tampoco hubiera estado mal la cosa. Ah, cierto, que era piso doble. Por un momento se me ha pasado. Para ser honesto, no voy a mentir o intentar ocultarlo. Se me ha pasado. Así que tenemos que encontrar otra habitación del tesoro entonces. Pensaba que estaba siendo el piso así de largo porque... Simplemente, pues, como parte del mod suelen ser bastante largos. Pero en este caso había una justificación más avanzada. Y sí, aumento de vida de ese tipo no está mal, pero no quiero ahora mismo, no. Prefiero mantener la transformación. Así que me quedaré tal que así. También es cierto que pensando en posibles negocios, pues, sería una opción recogerlo. Pero bueno. Vale, pues en este caso sí que tenemos un negocio, pero tampoco es que me interese. Así que no me arrepiento de haberlo dejado. Lo que sí que quiero, por supuesto, son los corazones, pero poco más. Bien, efectivamente ha salido. Así que la carta por ahora no la gastamos, eso está claro. Voy a hacer uso de esto por aquí mismo. No creo que saque mucho, pero nunca está de más probar. Y desde luego las moneditas siempre las vamos a sacar. Eso está claro. Siempre y cuando tengamos esa alhaja, por supuesto, activa. Y por aquí podría estar... Sí, aquí está la habitación. Solo nos quedaba el otro lugar, así que... Tampoco había mucho margen de error ahí. Esto no está nada mal. Pero esto es mucho más práctico, eso está claro. Del mismo modo, haber encontrado primero la cadáver de Ficado hubiera estado bien, pero no ha sido así. Y a su vez el poder llevar estas dos cosas hace una sinergia muy buena, porque bombardeas algo, sacas monedas. De las monedas después sacas bombas y así vas simplemente reponiendo tu stock, ¿no? En ese sentido y sacando más y más dinero. Pero no vamos a poder hacerlo ahora mismo. Así que lo vamos a dejar así. Y el powerpad que está disponible tampoco lo quiero. Con lo cual ahí está bien. Con esto en mente vamos a hacer cambio. ¿En serio, tío? ¿En serio? Joder, hermano. Pues nada, a dormir. A dormir hasta otro ratito. Y con ello estamos esta vez en un piso normal. Correcto. Pues venga. Rapidito. A limpiar con cierta fluidez si es posible. Y esta vez si queremos un poquito más directos, sí podemos, por supuesto. Hacia nuestros objetivos concretos. De tesoro, tienda y jefe. Voy a ir poniendo gomo por aquí para sacar pasta. Por supuesto me quedo sin esa cagada, pero tampoco creo que le saque partido. No creo que consiga bastante vida normal como para hacerlo. Vamos. Aunque me gustara la idea o no. Y cagaditas por la habitación, pues... Si me hubiera quedado con cagada petrificada hubiera estado bien, pero... Realmente estoy muy contento con esta piedra, así que no hay ningún problema. No me arrepiento, es lo más mínimo. Veamos que contiene la habitación secreta. Y se trata de... No, no quiero esto para nada. Es lo que menos deseo ahora mismo. Y por aquí arriba tenemos... Sí, vamos a hacer un vistacito así, ¿por qué no? En serio, tío, llamarse a la 13-14. ¿Llamarse a la 13-14? Directamente te quedas abierto y encima no me das nada, que eso es lo peor. Si encima te abres y me das alguna cosita, pues bueno. Aún y todo puedo quedarme un poco más tranquilo, pero... Cuando es directamente así, fastidia al doble. Sea como sea, pirémonos. Y sigamos explorando y nos encontramos el jefe. Por lo menos lo hemos encontrado prontito, de forma que podríamos... Si quisiéramos, pirarnos directamente. No es lo que voy a hacer, pero es una opción. De hecho, voy a matarle, eso sí. Porque así nos quedamos más satisfechos y más tranquilos respecto al tema de esta otra carta. Tengo muy en cuenta... Él tiene esas opciones que podrían salirnos en la tienda, pero... A margen de ello, tampoco va a importarme tanto, espero. A menos que la recompensa sea ponzoñosa, que no lo es. Realmente está bastante bien. Y recojo la vida y nos vamos para adentro, que no se ha abierto la puerta por su cuenta. Ahora, me fastidia un poco más el tema de que estés tú para hacer negocios. Ah, no me había fijado, por cierto. Esto sí, esto sí. Eso ha pasado un poco desapercibido por momentos, pero... Ese es otro tema. Completamente diferente. Vale. Y esto me viene bien, un poquito más pequeño me haré. Aparte de los demás efectos. Que sí, curiosamente, lo que más me gusta de ello va a ser hacerme más pequeño. Lo demás también, pero especialmente eso. Correcto. Y ahora... Esto hemos hecho lo que vamos a dejar y podemos irnos en otra dirección. Simplemente con lo puesto. Y sabiendo que si necesitamos comprar más, podremos hacerlo gracias a las cagadas en la habitación. Que podríamos llegar a sacar. Podríamos recogerlo todo, sí. Sin que se me pete el inventario de monedas, ¿no? Sin que lleguemos al dinero máximo. Lo quiero, lo quiero y cambiamos. Sí, seguimos cambiando. Y lo quiero y lo quiero. Me vienen bien ambas cosas. No, no quiero estas cosas y... No me va a hacer mucho cambio en general, pero voy a recoger igualmente. Tal que así. Vale, nos falta encontrar el tesoro. Joder, han dado... Vamos, desde luego, obviamente no lo sabía, pero... He andado certero, certero. Y a su vez, aquí sacamos aunque sea más moneditas. Que también son bienvenidas. Ahora pues. Pues el contenido no es muy allá, pero sí que es cierto que afecta a la transformación. Y ya tengo dos partes de la misma. Así que bienvenido. Y con ello... Voy a buscar algo más que romper. Esto también me sirve, por supuesto. Pero sí, vamos a reventar alguna cosilla más y ya nos estaremos por satisfechos. No me viene mala anemia. No va a molestarme nunca, vamos. En condiciones normales, por lo menos, no. Este tipo de habitaciones suelen contener más rocas, pero este no es uno de los casos. Tiene poquitas. Y tenemos, eso sí, una pilita que nos interesa mucho. Vamos a reventar así, yo creo. Que algo más sacamos. Y en cuanto a sacar cagas por habitación, pues... Vamos a pasar del tema que da perecitas sin duda limpiarlas. Y me compro esto y con ello recuperamos la inversión en forma de bombas, así que genial. Y aparte pues nos aplicamos ese efecto de ser más malvados y el corazón malvado. Vale, pues no hemos tardado mucho en limpiar el piso y ha sido beneficioso con diferencia. Y encima aquí encontramos bombas infinitas durante este piso, con lo cual vamos a poder bombardear a diestro y siniestro. Y del mismo modo es un buen momento para duplicar las llaves. No tanto necesariamente porque podemos conseguir más. Pero a veces me dan ganas de utilizarlo simplemente para después no se me olvide. Porque es muy fácil que se te pase y empieces a abrir cosas. Pero bueno, en este caso espero recordarlo sin problema. Que tampoco tenemos que tener tanto en cuenta igualmente. Vamos a entrar, sí. Y es la tienda. Y sí que nos venden cosas, poca cosa al fin y al cabo, pero esto sí que lo puedo aprovechar. De mismo modo puedo reventaros a vosotros dos. Y eso no me interesa. Aunque podría recogerlo para recoger estas dos monedas, pero tampoco hace falta andar con tanto cuidado. Y reventamos por ahí ya que estamos. Y así entramos directamente. Y si quiero esto, lo que no me queda tan claro si voy a quererlo es tecnología 2. Porque me mola, pero me va a bajar ligeramente el daño. Y por ese motivo no sé si me interesa. Yo voy a decir que sí, venga va. Voy a decir que sí, que que rebote viene muy bien también, pero... Al margen de ello, tenía mis dudas. Bien, con ello vamos a salir por aquí y podemos continuar así. Perfecto. Más dinerito para la colección. Una pena que en este piso no pudiéramos comprar más cosas porque realmente tendremos los medios para hacerlo. Del mismo modo hemos encontrado bastante rápido lo que buscamos. Y tecnología 2 me está ayudando a limpiar rápido. Y esto pues no es lo que quería así de primeras. Pero también es cierto que no tengo nada más encima ahora mismo y por lo tanto no me molesta llevarlo. Ahora que tenemos algo más de dinero vamos a entrar por aquí. Y no tenemos nada a la venta, pero por si acaso había que traer un poquito de efectivo en ese sentido. Y sí, soy consciente de que ha habido al final una puerta con la llave, pero bueno, no pasa nada. De todos modos con lo que tenemos como objeto activado ahora mismo podríamos abrir también sin gastar nada. Así que sin problema. Entonces, por aquí, ¿qué tenemos? Pues combate sin más. Voy a ir utilizando la llave para esa habitación del cofre que tenemos por ahí. Y por demás, limpiamos. Y ahora que tenemos lo que tenemos entre manos, podría utilizar... En serio, tío, este es el contenido solo. Podría utilizar esta carta en una habitación como esta. Esta justo igual no es la más apropiada porque tiene bastantes huecos donde no van a salir cagadas. Pero limpiar muy rápido con tecnología 2 es lo que tenía en mente. Igualmente, al margen de eso, no lo voy a hacer en este piso por otro motivo. Y es que tampoco se pueda gastarlo en él. Por lo tanto, probablemente me sobre el dinero que saquemos de las cagadas. Pero bueno, sin duda es algo que tendré muy en cuenta. Y sí, con esto estoy limpiando mucho más rápido. Con lo cual, va a ser una gozada por ahora. Más adelante necesitaremos más daño, eso está claro, pero... Por ahora está genial. Y encontramos otra cosa que no estaba buscándola de forma directa, pero bienvenida a desaparecer en nuestro camino. Vale, rapidito. Apagamos lo que sea peligroso. Así mismo. Y empujamos ahora. Y así. Y ahora, por acá. Y con esto tenemos un objeto que me interesa más que la llave realmente. A pesar de que no necesariamente tampoco le voy a sacar tanto partido. En este punto, por lo menos. Pero sí que va a llevar conmigo, sí. Vale. Por otro lado, por supuesto, no se interesa más para la transformación, eso está claro. Pero para uso inmediato, ni fun ni fa. Entonces... Ya, voy a gastarlo ya. Que con 28 malo será que después no me lleguen. Malo será. Y estás tú solito o estás acompañado pero está escondido a la otra persona. A la otra criatura más bien. No lo sé, pero ya que me has golpeado voy a aprovechar. A darte un poquito de cariño en el plan cercano y personal, vamos. Y no quiero ese aumento de vida con regeneración, pero sí que me gustaría por aquí hacer negocios. Y sí, sí que me llevaré esto. Directamente puesto. Que con el hecho de que rebotan por la habitación y que ocupan bastante espacio, pueden arrasar muchísimo. Vamos a duplicar bombas y el fetito... Venga, va. Te voy a llevar conmigo. No cuentas para transformación, pero tampoco molesta tu presencia. Y si bien bajo bastante mi vida, quiero pensar que saldrá adelante igualmente. Si estuviera más adelante la partida, ¿no? Pero en este punto, desde luego, que sí debería salir adelante igualmente. Así que así lo haremos. Una llave más. Y avancemos. Pues sí, desde luego que con esto estoy arrasando. Hasta el punto de que he entrado a la habitación y ni siquiera sabía si los enemigos estaban ahí. Han muerto directamente casi. Así que estupendo. Sí que el BB dimensional este puede hacer que lo que lanzas se vuelva un poco más incómodo. Al mezclar apariencias y hacer que sea más difícil identificar en plan rápido. Haciendo que haces que llevas algún golpe, quizá por ese motivo. Pero bueno, es ya algo bastante indirecto como para andar pensando en ello. Sea como sea. Tiendita por aquí y el contenido de aumento no me interesa. Pero seguro que enseguida cambia la situación. O eso espero por lo menos. No, no quiero eso tampoco. Tampoco. Esto sí. Y esto más todavía. Transformación al canto. La parte negativa es que ahora tengo vida normal. Pero bueno, no pasa nada. Pasaje M. Y habitación secreta M. Vamos a hacer pasaje supongo que por ejemplo aquí. Y me quedo con esto. Bien. Mapa azul. Con lo cual la carta esta pues pasa a tener menos uso aún. Y con ello lo que sí quiero es esta vida. Y nos vamos así. Pero bueno, siempre podemos utilizarla para el teletransporte a sí mismo. Lo tanto para localizar su posición. Y tenemos más pasta. Pero lo que es más importante, algo rico por aquí. En forma de power up. Que sí que es cierto que me da más vida normal. Pero he perdido esa río en ese sentido. Y lo demás está en orden. Sí. No veo piedra con tesoro. Así que avancemos. Vale, pues lo que nos encontramos por aquí. Me parece atractivo sin duda. Directamente jefe. Pero me llama más la atención. Que está aquí la habitación muy secreta. Y podemos echar un vistacito. No sin antes revisar. Lo demás que queda por aquí. Que no es gran cosa. Pero más recursos varios. Y que aún no hemos encontrado antes. Solo también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ay, cago en todo. Que me he reventado yo solito. Me lo he merecido. Pero bueno. No pasa absolutamente nada. Reventemos también a este señor. Y veamos si contiene algo rico en su interior. Sí, un corazón malvado. Quieras que no. Es bienvenido. Patrocinado en este caso por virus. Y corazón de alma. Y corazón de alma. Y ya está. Perfecto. Pues por aquí no. No conectamos con la habitación mencionada. Pero tenemos una piedra con tesoro. Y en su interior además. Lo que más podía ser ahora mismo. De las mismas. Porque el tema de vida y demás está bien. Pero esto me viene mucho mejor. Dado que tengo un montón de vida ahora mismo. Por aquí que tenemos. Cosas variadas. Incluyendo un corazón dorado. Y... Sí, me parece bien. Típica cosa que también es bienvenida. Y no te va a molestar prácticamente nunca. Aunque tampoco va a cambiar mucho la partida casi nunca. Sea como sea, vayamos a por el jefe. Y nos queda el siguiente piso. En el cual nos enfrentaremos a la mar en su primera versión. Y a partir de ahí pues ya podremos ir un poquito más directos al tema. Si bien no tenemos información importante respecto a habitaciones. Más allá que la serie de muy secreta. Así que tendremos que fiarnos de donde esté la muy secreta. Quizá al lado esté la otra. Sea como sea, nos podemos ir. No ha aparecido nuestro amigo Satan. Lo cual siempre es una decepción. Pero bueno. Esperemos que aparezca próximamente. Y podamos cambiarlo de la vida normal. Sea como sea. Por aquí. Tenemos un combate. Y tenemos un compañero que no me interesa mucho su presencia realmente. Habitualmente si tuviera necesidad de recursos, sí. Pero como no es el caso. Lo único que voy a hacer va a ser incomodarme. En cuanto a tengo que esperar a que recoja el dinero. Tengo que esperar a ver que me da. Tengo que abrir y ver lo que hay en el interior. Y si no andas necesitado. Lo único que haces es ralentizar la partida para nada en muchos casos. Así que ahí está bien. Tenemos aquí un compañero que. Tampoco va a cambiar mucho. Pero bienvenido a la familia también. A ti sí que no me molesta llevarte conmigo. De aventuras por ahí. Y tenemos ya directamente por aquí. Un camino que nos llevará a ambas habitaciones importantes. De un modo más o menos indirecto. Eso no lo sabemos todavía. Pero lo descubriremos enseguida, espero. Y tenemos por aquí un montón de nada. Lo que sí que podemos hacer es sacar, supongo. Por aquí la máquina. Hubiera sido gracioso que justo me hubiera dado un premio y la reviento antes de que lo dé, ¿no? Hubiera sido gracioso, por supuesto no satisfactorio, pero sí gracioso. Vamos a pasar. Y camino directo no tenemos, pero un poquito indirecto pues sí. Como voy a prever. Vamos a pasar viendo la silueta del mapa. De mismo modo hemos encontrado la del tesoro, pero no la tienda. Pero yo creo que el jefe sí que estará por aquí de todos modos. La tienda después la buscamos. Ah, pues no, al revés. Mira, oye. Por allá me la contraría. Yo también lo he hecho al revés en cuanto a... El orden de recogida de objetos y demás. Que tiene delito de ser luego. Vale, pues no pasa nada. Lo dejamos así y sí que voy a comprarme esto. Esto no. Y vamos a cambiar. Y me voy a quedar con la caja de Pandora para el siguiente piso. Y esto pues es lo mismo que lo que hemos mencionado hace un momento en cuanto a que me va a ralentizar la partida potencialmente. Pero puedo pasar más del tema. Y si no quiero ni abro las bolsas directamente. Puedo pasar días en ese aspecto. La sedita no, pero sí que voy a recoger un poquito más de suerte. Y voy a recoger esto. Dividir proyectiles. Sí, lo que pasa es que me gusta más la caja de Pandora para el siguiente piso. Que no suelo llevarla muy a menudo hasta ese punto. Y por supuesto es beneficioso en ese aspecto. Vale. Y con ello estamos bien. Sí, podemos avanzar. Y aquí tenemos el jefe además. Ahí, cago en todo. Cago en todo. Así que podemos ir al tema. Bajarme la vida normal. No voy a poder hacerlo así por defecto. A menos que ande buscando cosas un poquito más inusuales. Así que vayamos al tema. Directamente. Callita. En cuanto baje puedo arrimarme un poquito. Y causar ligero daño. Y nos vamos a ir hacia el oscuro en esta ocasión. Por variar respecto a partidas previas. Entonces si la caja de Pandora si la utilizo en este piso va a ser bastante beneficioso. Si espero un poco más también podría serlo. Pero prefiero dos objetos básicamente. Así que le damos. Anda que, anda que. Prefiero los dos objetos. Sí, pero justo han sido dos que no van a cambiar para nada mi situación. Hombre. Los dos aumentos de suerte. Quieras que no. Sí que van a venir mejor. Sí. Pero de lo que podía salir ha sido un poco decepcionante. Pero no os vamos a engañar. Esto sí que lo voy a recoger. Aunque me aumente más la vida normal en el proceso. Y me bajo un poquito velocidad de movimiento. Pero el daño por supuesto que lo aprovecho. Y con ello. Directamente a la batalla por eso. Una opción sí. ¿Por qué no? Lo único. Por lo demás voy a avanzar de forma normal. Y guardaremos esa carta para un piso más avanzado. Venga, hombre. Dale. Ahí estamos. Y un poquito más. ¿No quieres o qué? Así para que tengas por un rato. Venga. Asómate. Bien. Pues lo que decíamos antes de las bolsas. Voy a pasar un poco de ellas. Para que no se haga muy tedioso. Estar ahí ochenta horas abriendo bolsas. De forma innecesaria. Si ando necesitado después, pues sí. Eso está más que claro. Pero por ahora no. Que de hecho, pues mira. Si me pongo a reventar encima rocas ya. La liamos pardísima en ese aspecto. Que quieras que no. Es muy práctico. Como es lógico. Pero al final lento también un rato. Entonces. Bombardeamos por aquí. Y en su interior tenemos. Este formato. Ala pues. Al combate. Loki doble. En cuanto le pille en línea recta. Bye bye. Y hasta otro ratito. Y tenemos por aquí negocios. Espero. No. No tenemos negocios. Tenemos a Krampus. Que va a venir para firmar su sentencia de muerte. Y tocarme un poquito la moral. Pero poco más. Me puedo quedar con la cabeza. Eso sí. Y nada importante. Así que nos podemos pirar. Tal cual. Lo único que esta es. No. No quiero eso. No vamos a encontrar tantas tiendas ahora mismo. Así que nos iremos así. Mira que yo quería bajarme la vida. No debería ser algo que tengamos que pedir precisamente. Deberían estar encantados en el juego de darnoslo. Pero en este caso no va a ser así por ahora. La vida normal por supuesto. La especial. Me la puedo bajar en cualquier momento. O con relativa sencillez. Esto no lo quiero de forma directa. Pero podemos recogerlo y descartarlo. Y ahora miramos la runa. Compañía. Y esta carta. Esta carta sí que me gusta más. De todas formas. Es que cagar por toda la habitación. No creo que lo use mucho ya. Así que ahí se va a quedar. Y me quedo con estas dos cosas en su lugar. Entonces. Esto lo quiero. Y esto lo quiero. Y voy a hacer lo que hemos dicho hace un momento. Aunque no sea lógico en cierto modo. En condiciones normales. Sí que para este contexto lo va a ser. Porque así me transformo también. Y cuando pierda corazones. Sea malvados o de alma. Sí o sí se va a activar el efecto de. En el negativo. Lo digo de esa forma. Porque efectivamente los malvados ya lo producen igualmente. Y me he convertido en gupi. Lo cual también simplificará bastante. Los combates en muchos casos. Cañita para todos. Que si estáis en línea los dos. Os va a afectar a ambos. Y aquí me quedo esperando. Y no tenemos nada que destacar por aquí. Así que vayámonos hacia abajo. Siempre me lo pienso por si acaso. Porque es fácil que se te pase. En un momento dado. Vale por aquí. Bueno. Me parece una posibilidad. Eso sí. Viendo el resultado. Pues no tanto. Pero bueno. Al menos no me va a tardar mucho limpiar la habitación. Si tardara bastante mataros. Porque tengo poco daño. Entonces sí que me fastidiaría especialmente. Pero como no es así. No me preocupa mucho. Bombitas. Y recogemos por aquí. El contenido. Y ahora sí. Voy a recogerlo. Solo porque estamos frente a ello. Y hago así. Y vamos a por satanzuelo. Podría haberla guardado para el siguiente piso. Pero en el siguiente podemos encontrar más cosas interesantes. Así que. Mejor vamos directos al tema en este piso y ya está. Hostia. Me he quedado un poquito de más. Me he quedado un poquito de más. He estado ahí con el ansia pensando que iba a arrasar con él. Y de hecho lo estamos matando muy rápido. Pero. Me he confiado un poquito para ser honesto. Ahora sí. Directamente ver a los explosivos va a costar un poco. Pero. Tampoco es algo muy preocupante realmente. Me lo puedo permitir al recibir un par de golpes. Y con ello. Mira. Aquí directamente nos reponemos. De parte de ello. Y podría incluso bombardear. Serio tía. Si antes lo digo. Antes me golpea a los capullos por bombardearles. Pero bueno. Es buena idea igualmente. Si quisiéramos sacar más recursos. Y si. En cuanto a romper el juego. Si nos hubiéramos llevado la carta para sacar cagadas por la habitación. Al último piso. Sea el cofre. O sea la habitación oscura. O el equivalente que tengamos en el mod. Pues. Junto con el tema de sacar bolsas. Hubiéramos sacado mucho partido a ello. Pero. Tampoco queremos romper el juego ahora mismo. No es necesario para nada. Pero si hubiera sido práctico sin duda. Porque. Sacaríamos de la bolsa muchas cosas. A su vez las gastaríamos en. Multiplicar probablemente cofres. O lo que surja. O mismamente incluso sacar más. Niños pidiendo. Como el que tengo ahora mismo disponible por aquí. Y con ello pues por supuesto. Al reventarlo sacaríamos powerups. Y con ello. Hacemos así mismo. Y nos vamos bien contentos. Tenía lo hecho al revés. Pero bueno. No me he dado cuenta ni me iba a transformar en el Leviathan. Rompamos el muro. Que nos da acceso a esta habitación secreta. Y en su interior tenemos. Bueno. Un powerup. Este sería práctico realmente. Es más práctico para esta situación. La cabeza casi. Pero. Pero en muchas condiciones. Este objeto es buenísimo. Dos habitaciones además. Joder. Todavía mejor dentro del mod. Y con ello. Tenemos toda la información del piso. Así que podemos ir en esa dirección. Y si encontramos cosas por el camino. Genial. Que me gustaría de hecho encontrar más powerups. Solo por las típicas. Sinergias que se puedan formar. Pero. Más allá de eso. Nos iremos al tema. Voy a recoger esto. Y. Sacamos algo. Y no me había fijado que había sido también un cofre. Y se había abierto directamente al acercarme. Pero el contenido me sirve. Tenemos aquí al enemigo más inusual del mod. Con diferencia. Y otra vez acto corrupto. Ya me fastidio un poco más. Porque no tengo uso para ello. Pero bueno. Sacamos a los dos. Reventamos a los dos. Y. Es cierto que la máquina de donar. No te daba. No. Pensaba que me iba a dar powerup. Pero no. La otra máquina sí. Pero la de donar por algún motivo no. Cuando la revientas en este piso me refiero. Que no te da el powerup de forma directa. Pero bueno. El niño sí. Eso ya lo hemos comprobado. Y ya lo hemos comprobado mil veces también. Reviamente. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues otro powerup. Que sería la meadita simplemente. Y poco más que destacar. A menos que eso sea algo especialmente llamativo. Que es otro acto corrupto. Que efectivamente no sirve de nada. Después de haber utilizado ya el primero. Podríamos llevarnos la meadita. Por vacilar un poco al jefe. Ahora es cuando me mata por bocazas. Pero. Pero sí. Podríamos llevárnoslo. Y ver si lo han cambiado para el mod. Que por cierto. No me ha salido mucho. Así que no lo sé. Y otro efecto de bomba. Correcto. Vamos al tema. Ah. Pero claro. Yo también soy la hostia. Así como voy a vacilarle. Si. Si más allá de que puedo sacar la meada. No lo va a pisar. Esa es la cuestión. Joder. La visibilidad. Como decíamos en otras ocasiones. Es un problema. Es un problema. Sin duda. No tenemos problema de supervivencia. Eso está claro. Pero. Pero ver dónde está el peligro. Sí. En el sentido de que. Da igual que me golpeen unas cuantas veces. A eso me refiero con lo de supervivencia. Pero para esquivar. No voy a decir imposible. Pero mientras está disparando. Improbable. Y sí. Sí que han mejorado la meadita. Como podemos apreciar en el mod. Ahora es más grande. El rango. No sé si hará más daño o no. Eso ya es otro tema. Pero. Desde luego mejor ha mejorado. Ala pues. Zanjemos la partida. Hemos visto mil veces los finales. Así que. Esta vez me lo voy a saltar. Me siento así en esta partida. Y con ello otra partida completada. Y la verdad es que el personaje. Pues sí. Mantiene mucho el estilo de Lilith. Es un poco peor. Diría incluso. Miría que los demás tienen más poder por defecto. Pero este es un poco peor. De hecho. Inmaculada Concepción. Realmente lo teníamos. No me he fijado mucho en eso. Si me ha salido algún compañero propio. Yo creo que no. Yo creo que simplemente. Han puesto que Inmaculada Concepción. Sea en este caso. La apariencia de alma gemela. Que me lo he planteado en un principio. Que podrían haber sustituido. Una apariencia con otra. Pero no estaba seguro. Que fuera a ser así. Porque también tenía sentido. Al fin y al cabo. Que comenzáramos con Inmaculada Concepción. Para que contrastara más con Lilith. Pero no. Realmente. Yo creo que no se me ha activado. Ningún compañero de ese tipo. A lo largo de la partida. Hemos recogido vida casco porra. Así que. No lo sé. Yo creo que simplemente. Era alma gemela. Y efectivamente. Pues. Quitando que. Vamos a poder. Volar así de primeras. Y que podemos conseguir vida eterna. Con frecuencia. En general. Sí que es más débil que Lilith. Mientras que los demás. Como decíamos. Todos son más poderosos. Que tampoco hemos tenido ningún problema. Porque realmente. Comenzar con Incubo. Al margen de lo demás. En este caso. Como decíamos. Alma gemela. Pues es un buen comienzo. Y luego. Al margen de esto. Tampoco nos cuesta mucho. Recuperar vida. Sí que el comienzo. Es el momento más. Vamos a decir. Tenso. En cuanto a cantidad de vida. Porque en cualquier momento. Podemos morir. Y hemos visto que eso. Era un corazón de alma. Y uno eterno. Si no me equivoco. Pero superando ese punto. Luego ya. Se simplifica. Pero aún así. Curiosamente eso. De los demás personajes. Yo creo que hasta el momento. El único. Que podríamos argumentar. Que tiene menos poder. Para comenzar. Que su versión básica. Sea como sea. Ha estado bien la partida. Ha habido momentos. Que igual han sido. Un poquito inicialmente. Más tensos. Pero en general. Ha ido bastante bien. En todos los aspectos. Y bueno. Hemos conseguido objetos. Que siempre te permiten. Sobrevivir muy bien. Como por ejemplo. La bolsa en la cabeza. Y en general. Cualquier cosa. Que nos permita conseguir vida. También teníamos bastante daño. A pesar de que. Podríamos haber conseguido mucho más. En otras partidas. Me refiero. En este caso. Hemos conseguido bastante. Pero. Tampoco algo como para romper. Muchísimo el juego. Y con ello. Pues partida completada. Correctamente. Y un personaje más. Que hemos probado. Solo nos quedaría ya. El keeper. Para terminar este mini juguemos. Y no sé si lo habrán cambiado. Para el mod. Realmente. En cuanto a la apariencia. Y la presentación. Desde aquí. Parece ser igual. Pero no nos salen los objetos. Iniciales que tiene habitualmente. Que tendríamos desbloqueados. Para él. Vamos. Como sería la moneda de madera. Por ejemplo. Pero bueno. Esto ha sido todo. Por esta nueva partida. Espero que os haya gustado. Y si queréis. Y os apetece. Nos veremos por supuesto. En el siguiente vídeo. Con lo cual. Hasta el mismo. En el siguiente vídeo.